No se vayan, si todavía no empieza. ¿Ya? Pues muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? Pues muchísimo gusto. Mi nombre es Elías. Soy arquitecto, ecólogo. Y mi oficina se llama Taller 13. Somos una oficina de consultoría y diseño arquitectónico y urbano. También nos hemos metido mucho al diseño de la información, pero eso ya fue la plática pasada. Y pues le entramos, ¿no? De lleno. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias a todas las relaciones que nos han traído y que me han traído a Mienes a este momento. Y en muchos aspectos el volver a hablar de este tipo de temas para mí es recuperar algo muy ancestral. Y es como recordar esos momentos donde así tomábamos las decisiones. Nos sentábamos alrededor de una fogata. Comulgábamos mucho más profundamente con nuestro clan, digamos, o con la gente con la que habitábamos. Y en muchos momentos este clan no era solo humanos. O sea, había una mucho mayor integración entre humanos y el mundo biológico. Formábamos parte de este círculo biológico. De hecho, así empieza la historia del primer chamán. Que dice, en el tiempo, antes del tiempo, formábamos parte de un círculo de hermanos animales. Y llegó un punto en que los bípedos nos paramos y nos fuimos. Y se empezaron a preocupar todos y nos empezaron a buscar. Y nos encontraba. El cuervo nos encontró y nos gritaba, ¿no? ¡Ey! Bípedos, bípedos. Se fueron del círculo, hay que regresar, es hacia allá. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Simplemente escuchábamos el grito, el... El grito del cuervo, ¿no? Y en ese momento el cuervo, que era de alas plateadas, se tiñe de negro en depresión, porque supo que los humanos habíamos perdido este lenguaje en común. Y cuenta la historia de que el fuego, junto con el águila, encarnan al primer chamán. Y la labor de un chamán o de un maracame o de un maestro medicina es recuperar el lenguaje en común. El lenguaje que nos junta con todas las especies que compartimos este planeta, ¿no? Y me gusta empezar del principio, ¿no? Desde la formación del sistema solar. Explosión, gases, rocas, gravedad, giran, se consolidan los planetas. Muy cercano a este momento, se estrella un planetoide del tamaño de Marte. De esa explosión se hace la luna, nos da nuestro eje. Sin la luna, la vida en el planeta como la conocemos hoy en día sería completamente diferente. No existiría. Nos da nuestros ejes, el eje nos da nuestras temporadas, nos regulan nuestros propios ritmos bioquímicos, las mareas. Si cortas bambú en luna llena, se te pudre el bambú. Entonces, la luna tiene unas implicaciones fundamentales para la vida. Y fundamentalmente lo que estamos hablando aquí es de la vida. Sostenibilidad, eso quiere decir para nosotros y para mucha más gente. ¿Qué queremos sostener con la sostenibilidad? Es sostener vida. Y esta es una gráfica de agarrando los 4.600 millones de años de evolución del planeta en 365 días del año solar. Quien ya estuvo en la tarde, discúlpenme, la vamos a repetir. Pero es muy importante entender que 4.600 millones de años de evolución a la escala de este año nos pone en perspectiva lo que fue sucediendo. La vida no emergió hasta marzo. Los peces no emergieron hasta noviembre. Los dinosaurios se extinguieron el 25 de diciembre. Lo que consideramos prehistoria lleva nada. La revolución industrial fue hace un segundo. No es nada. A otra escala, los 4.6 kilómetros, es una caminata que luego hacemos. Un metro es un millón de años. La última era de hielo hace 13 mil años fue hace 1.3 centímetros. Simplemente es para entrar realmente a un problema de conexión. Es simplemente entrar a proporción y decir la vida y el hecho de que la vida siga expresa conocimiento. El hecho de que haya 3.8 mil millones de años de evolución de estromatolitos, que es de los organismos más responsables que tengamos una atmósfera oxigenada, segregan calcio, llevan 3.8 mil millones de años haciendo esto. ¿Se imaginan a humanos viviendo 3.8 mil millones de años después? Entonces, el hecho de que la vida esté en su universidad, nos enseña y hay que aprender de cómo relacionarnos con ella. Esta es la red de la vida. Es un árbol filogenético de todas las especies que hay en el planeta. Y vean lo diminuto que es nuestra participación en esta red. Los humanos somos un simple hilo en esta red. La vida también es proporción. La vida también es belleza. No es solo una serie de especies haciendo cosas. La vida tiene ciertas maneras de cómo evoluciona y cómo se proporciona. La sección áurea no decidieron los griegos que era divina. Simplemente es reflejarnos en otra creación. La proporción áurea es llevar un reflejo humano, un reflejo de la vida, hacia lo demás. Este es el aparato auditivo, esta es la cóclea. Entonces, podemos hablar y podemos decir repetidas veces, y si se nos antoja este brócoli Romanov, y a mí se antoja verlo por días. Saben que el mezcal también está hecho con proporción áurea. Entonces, la vida tiene ciertas maneras de cómo estarse desarrollando. Y pocas pinturas, poco arte, pocas expresiones en la vida, como esta de Alex Gray, para ejemplificar el momento en el que hoy en día estamos. Estamos viendo como la decisión en la que hemos llevado estando por los últimos 50 o más años. ¿Queremos vivir en Mordor o queremos vivir en Hobbiton? Digo, sé que estamos en un público donde eso aceptaría. Claramente la decisión es Mordor. Esta es una vista real de la laguna de Chapala. Los niños se caen aquí y se mueren a la semana o antes. Varios casos reportados. Explosión absoluta de infecciones bacteriológicas. De ojos a pulmones, a pieles, a estómago, a Dios. Entonces, estamos en este ciclo degenerativo de la vida. Y si realmente queremos sostenernos, tenemos que proveer de situaciones, proveer de dinámicas que promuevan vida saludable. ¿Qué es lo que pasa en ciudades? Tenemos los bosques de aquí arriba que son básicamente monocultivos de pino, suelos completamente acidificados, contaminados por lluvia ácida, contaminados por un muy mal manejo de suelo. Esos bosques se acaban reduciendo en la ciudad en ríos. Simplemente que ya son drenajes, los tenemos entubados, se vuelven autopistas urbanas. Las autopistas urbanas en torno promueven el uso del automóvil. El uso del automóvil en torno contamina el aire, el aire sube a la montaña y sigue matando nuestros bosques. Estamos en un ciclito degenerativo. ¿Qué es lo que necesitamos para tener vida? ¿Alguien? ¿Agua? ¿Condiciones climáticas? ¿No? Digo, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo podemos incentivar que haya más agua? El dicho chino decía, planta un árbol y tendrás agua. Las montañas, por su conformación geométrica, la topografía, las nubes chocan contra las nubes. Ahí se condensan las moléculas. Pero no sólo eso, sino que el puro respirar de los árboles insemina nubes y crea nubes. Entonces, estamos teniendo unas condiciones de que, y así los nativos llamaban aquí, bosques de agua. No es un nombre hippie, ¿no? Bosques de agua. Por nuestras conformaciones geológicas que les platico y más, ahorita en un ratito, cálmense, va a llover, llueve, se infiltra en las cañadas y de ahí es donde se mete el agua al acuífero. Sin bosques no hay agua. Y siempre pongo estas placas tectónicas reconformándose de Pangea al momento de hoy en día, para decir, estamos en un planeta vivo. Teoría de sistemas planetarios, la teoría de Gaia. La vida en este planeta participa en regular las condiciones para que exista más vida. Nosotros humanos hemos hecho un gran esfuerzo por divertir nuestras energías a matar vida. El lago de Chapala, Atoyac, Lerma y demás. La vida se ha sabido balancear dentro de ciertos parámetros. No cayendo a Europa y no cayendo a Venus. Sabemos y hemos estado manteniéndonos por miles de miles y millones de años en un balance dinámico. Desde organismos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos que tienen impacto a nivel macro. Nosotros tenemos un impacto a nivel macro. Tenemos que saber formar parte de estos ciclos. Vivimos en un mundo de constante ciclo. Que incluso la biodegradación de rocas ayuda a enfriar el planeta. Imagínense, el hecho de que llueva, líquenes y demás estén rompiendo la roca. Y llueva y que se escurra esos minerales. Y el cómo esos minerales se juntan con otros y llegan al mar, ayuda a enfriar la atmósfera. Entonces, estamos en una serie de sistemas. La vida así es. Sistemas dentro de sistemas. Sanguíneo, nervioso, la piel, membrana, sistema de comunicación, internet, los hongos, el cómo distribuyen. Es un sistema dentro de otro sistema. Cada uno tiene su propia individualidad, pero cada uno forma parte de algo mayor a él. Ahora, todo es a partir de redes. Internet, las redes de los hongos que distribuyen nutrientes en el bosque. Nuestra red sanguínea. Es de crear estos gremios de colaboración. Y todos son ciclos. A mí, con ciclos me encanta, y siempre pongo el ejemplo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. Ese es un pensamiento lineal. La realidad es que es simultáneo. Mastican es un rotito. Toda la vida se mueve a través de flujos. Cómo consumes energía y cómo desechas energía. Pero desde una perspectiva lineal vemos el consumo algo de acá y lo echo allá. Eso no jala. Es de la cuna a la tumba. Tenemos que generar modelos que sean de cuna a cuna. El sobrante de un sistema se vuelve nutriente del otro. El árbol no le sobran chingos de hojas nada más porque quiere. Necesita producir suelo. Al árbol no le sobra chingo de fruta nada más porque va a ser muy buen pedo. La fruta se vuelve alimento para otros, se vuelve sostén de su propio ecosistema. Todo se desarrolla. Todo. Un niño quiere crecer, una plántula quiere crecer. Nosotros nos queremos desarrollar. Por eso están acá. Supongo. Queremos aprender. Es también desarrollar. Entonces, este pleito entre ambientalistas y desarrollo es algo que tenemos que romper. Y es realmente volvernos más ecologistas y preguntarnos qué desarrollamos. No si sí o si no. Y un desarrollo inmobiliario debe de traer la regeneración de un sistema, de un ecosistema, de una comunidad y de un lugar. Es la excusa para hacerlo. Es el medio para atraer recursos y impulsar un desarrollo ecosistémico. Y la intervención, la mala interpretación de Darwin no es que sobreviva el más chingón. Es quien se va adaptando a unas condiciones cambiantes, encuentra su nicho, quien trasciende. Los estromatolitos. Yo voy a producir oxígeno y segregar calcio. Punto. Estrategia exitosa, 3.8 mil millones de años de evolución. Yo voy a producir chingos de mierda, voy a contaminar toda el agua, voy a producir chingos de plástico, voy a cavar todos los... No son estrategias exitosas. Y si cambiamos de estrategia, podemos generar cosas increíbles. Hay que entender que toda la vida tiene un valor de ser. Independientemente si la encontramos, si es utilitaria para nosotros. Arne Naes habla del mantra de ecología profunda. A través de una experiencia profunda, me cuestiono profundamente y me comprometo profundamente. A través de acampar, ir al bosque, nadar en ríos, digo, ¿qué chingados estoy haciendo con arquitectura? 40% de la energía 44 se va a edificios. 70% de la energía mundial se va a ciudades. Y yo estoy jugando a esta dinámica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprometer con ecología. Me voy a comprometer con desarrollo regenerativo. Necesito yo verme dentro de este desarrollo regenerativo como mi propio desarrollo. Y ahí entrar a tener otras experiencias y otros compromisos. Y va profundizando todo esto. Y es tener un cambio de mente también. De partes enteros, de objetos a relaciones, de jerarquías a redes, de medición a mapeo. No es de una verdad absoluta, sino de una verdad contextual. No es de hordas de información y contenido, sino de saber detectar los patrones y las esencias. No es de una sola perspectiva, sino saber tener múltiples perspectivas alrededor de las cosas. No es cuánto vale ese tulipán, sino que el tulipán es bello simplemente por ser. No es de cantidad, sino de calidad. Y es como Andy Goldsworthy hace estas esculturas efímeras. Mejor artista para mi punto de vista. Mi favorito por lo menos. Y cómo genera estos mismos patrones basados íntimamente en el lugar. Formamos parte de otros sistemas. Si nos reconocemos como parte de él, hacemos que brillen los incas. Quien construyó las montañas, construyó las pirámides. O desde esa misma perspectiva. Parece que los incas construyeron todos los Andes. Perfecta adaptación al lugar. Una casa bioclimática en el Amazonas. ¿Saben qué dicen? El Amazonas fue cerca de 40% cultivado por el hombre. Imagínense. 40%. Hay una cantidad de cerámica y de cosas enterradas en el Amazonas que no das crédito. Como no hay rocas, no hay ruinas. Las casas eran así. Pero eran ciudades enormes. Lean 1491 de Charles C. Mann y el 93 también. Son dos libros. Lo fundamental que hay que entender es que no hay división entre lo natural y lo humano. Los humanos somos naturaleza. El químico más tóxico en el universo es natural. Todo es natural. Producto 100% natural. Sí. Todo es natural. Ahora, viéndonos como parte de la naturaleza, debemos de incidir en el manejo de los ecosistemas. Un autor, Stuart Brand, dice, Todo está en saber ser jardineros, en cultivar nuestros jardines, en que nuestros jardines se vuelvan productivos y sean parques, como los tenían los nativos norteamericanos, y no tengan toda esta maleza, como le llamamos. Los nativos norteamericanos a esto le dicen wilderness. Lo silvestre fue olvidado por el hombre. Y esa es la situación en la que estamos. Área natural protegida, ciudad. Ay, voy a la naturaleza, qué padre, el trek, vas al nevado, no hay no, qué chingones. Regreso a la ciudad a romperle la madre a todo lo demás. Esas dinámicas tienen que cambiar. Las ciudades se deben de volver áreas naturales protegidas. Las dinámicas humanas, la gran cantidad de nutrientes, llamémosle popó y pipí, que producimos en la ciudad, pueden ser usadas para energía composta y una serie de situaciones. Eso era chanchán. Que se los recomiendo mucho. Arquitectura bioclimática, parece diseñada por Norman Foster, extraordinariamente en su desempeño estructural, climático, y emulaba lo que les da sostén de vida, que son las redes por medio de las cuales pescaban. O sea, perfecto entonación con su ecosistema, conquistados por los incas al manejo, a la conquista de sus sistemas de agua. Ahora, entrando un poquito a México, ¿quién identifica a esta distancia el popó y el itzta? ¿Quién identifica a la cuenca de la Ciudad de México a esta distancia? Voy a usar mi super dedito. Popó, itzta, nevado, pico. Es fundamental entendernos como parte de un sistema que llamamos cuenca. ¿Alguien aquí conoce qué quiere decir cuenca? ¿Cuenca? ¿Cuenco? Cuenca es el sistema de captación de agua en el que estás. El de la Ciudad de México va desde donde estamos, que es el Cerro de las Cruces, hasta la Sierra Nevada, que es Popó y Itzta. La Venecia de las Américas. Extraordinario manejo del sistema hídrico. La región del Anáhuac, cerca del agua o junto al agua. La Ciudad de México, posterior a la conquista, se tardó 400 años en volver a ser vivible. 400 años. Fue una conquista a tal nivel, tanto cultural como de infraestructura para hacerlo, que todo el sistema, tanto de yo qué rol juego para que este sistema esté bien, a qué infraestructura necesita el sistema, fue completamente destruido. La capital de la Nueva España se mudó a Puebla por esto. No porque dijeron, quiero ir a ver, me gusta Puebla. La ciudad era invivible, inundada, meses, a veces años a la vez. Estamos en una región que lleva captando agua mínimo 600 mil años, llenándose y rehidratando sus acuíferos. Ahora, no se rompió esa dinámica hasta el porfiriato, que se hizo el tajo de Nochistongo, y estamos tratando de secar la cuenca. Eso lo único que ha detonado es una diarrea permanente para la ciudad. ¿Qué le pasa a un cuerpo cuando tiene diarrea permanente? Se deshidrata, se muere, disentería. Te llevas todos los nutrientes. El agua, como principio de diseño, debe de permanecer la mayor cantidad de tiempo en tu sistema, en tu tierra. Es de circularla, debe de ir lento, debe de desagregar nutrientes, debe de dar espacio para que crezcan peces. Ahora, México lleva cumpliendo un rol muy importante en el mundo. La conquista de Tenochtitlán es en cuando empieza la globalización. Charles C. Mann le dice el intercambio colombiano. Antes de esto, no había papa en Irlanda, no había jitomate en Italia, no había chocolate en Suiza, no había maíz en China, que el autor incluso lo mete como uno de los puntos que quebró la última dinastía china. No había tabaco en Europa. Entonces, otra vez alrededor de México cambia el mundo. También con los dinosaurios. Entonces, a mí se me hace increíble que una tras otra, tras otra vez, nos vamos dando cuenta que México cambia el mundo. Y es de fundamental importancia conocer el territorio. Si hablamos de ecología, si hablamos de ciudad, si hablamos de lo que sea, si hablamos de me voy a subir a mi bici, hay que conocer el territorio. Cómo están las subidas, cómo están las bajadas, hace frío, llueve, no llueve. El territorio se vuelve fundamental. El territorio no tiene divisiones políticas. El territorio tiene divisiones hidrográficas de cuenca. Nueva Zelanda está reestructurando sus cuerpos políticos en relación a sus cuencas. La cuenca del Balsas, que es de nuestros ríos más importantes, comparte ocho estados. La cuenca donde estamos son cuatro. Entonces, el manejar esa complejidad entre yo quiero esto, yo quiero tu pep, tu pep, no pasan proyectos trascendentes. ¿Se escucha? Ahora, vemos una vez más el rol que cumple México en cuanto a flujos. Distribuye nutrientes norte-sur. Fundamental para esto, para todas las Américas. No solo biológicos, sino también humanos. Y es donde tenemos que entender. Los humanos también nos movemos mediante flujos biológicos. Somos seres biológicos. Somos naturaleza. Si hay un flujo que determina el cómo mueve el agua, ese flujo va a determinar cómo se mueven los organismos alrededor de eso mismo. Ahora, somos el quinto país megadiverso del mundo. Realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo por proteger y ir trabajando con nuestros grandes legados. El maíz, por ejemplo. Por ejemplo, primer experimento genético en la historia. Somos hombres de maíz. Y el maíz no solo como elemento aislado o comida base, sino como parte de un sistema de milpa. Y la milpa no como algo estático en un momento en el tiempo, sino como un sistema que va rodando alrededor de 20, 25 años de la milpa tradicional a las frutales, hasta los maderables, y a seguirle por ahí. Hay un tema muy importante que tenemos que entender, y es mucho de esto que nos hemos metido al diseño de la información. Se muere más gente por mala calidad de aire en ciudades que por la guerra contra el narcotráfico. Si manejamos un coche en una ciudad, somos partícipes de un sistema que mata a más gente prematuramente que la guerra contra el narcotráfico. El último sexenio hubo 500 mil muertes por diabetes. 500 mil, 80% de estas atribuidas al refresco, a obesidad, perdón. Y la principal causa de obesidad es el refresco. Entonces, ¿contra quién es la guerra? ¿Por qué no hay una guerra en contra de la comida que no es saludable? Por no ponerle marcas a las cosas. Tenemos que cambiar nuestra historia. Tenemos que reformular nuestra narrativa. Lo que nos contaban en una asesoría en Puebla, un antropólogo de Limba, dice, todos aquí han escuchado de la Malinche. Él nos decía, la Malinche no existió. La Malinche es Hernán Cortés. La Malinche quiere decir el blanco. Yo también puse esa cara. Yo también puse esa cara. Y nos empieza a decir, dice, es mucha casualidad que Pocahontas sea la misma historia. Es la mujer de realeza que traiciona al pueblo, se va con los conquistadores. Eso ya lo que permite en relación a lo femenino es inigualable en toda la historia. Es la violación del territorio femenino, de la madre tierra. Es toda una cultura que se impone sobre lo femenino de una manera como, pues, trascendente hasta hoy en día. Las historias crean realidades. Creamos esta historia de la Malinche o no. Y les cuento con esto. La mejor definición de mitología que yo he escuchado en mi vida. Es algo que nunca pasó, pero sigue pasando. Eso es una mitología. Eso es lo que crea la historia de la Malinche y muchas otras cosas. Como que el agua se lo lleve. ¡Aguas! ¡Shh! ¡Mierda! ¿Por qué decidimos gritar agua cuando echamos mierda? ¿Por qué decidimos asustar a alguien cuando es un hombre que debería ser guardado para lo divino? ¡Agua! ¡Agua! Les decía a mis amigos gringos, decías como si tú vas por Estados Unidos y gritas ¡Water! 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 ¡Vas a chocar! ¡Ey! ¡Water! ¡Water! Es la historia. El cómo llamamos las cosas cambian la manera en que las vemos. Como dice Santiago Pando, cambia la manera de ver las cosas y las cosas... Cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Hay que ver el sistema. Hay que ver la historia. Y eso es fundamental para cómo creamos nuestras realidades. Nosotros tenemos varias metodologías para las cuales nos acercamos a entender un sitio. Esta es nuestra lista de índice o preguntas que nos hacemos para decir, entiendo cómo son las conformaciones geológicas de un lugar. Sabemos cómo están las dinámicas de intercambio culturales, educativas, económicas, para entender un lugar. Estas son preguntas que nos refleja para que nosotros procuremos entrar a un proceso de diálogo más trascendente con la gente. Realmente se ve así. Es más, un sistema. No es un índice. Pero bueno. Ahora, estamos en una época que es... Un autor le dice... No me acuerdo su nombre. Dice pico de todo. Pico de todo. Estamos al pico petróleo. Estamos al pico de pérdida de biodiversidad. Estamos al pico de pérdida de combustible. Pico petróleo. Pico McDonald's, dice. Pico de obesidad. Pico de mala salud. O sea, se va a una serie de cosas. Prácticamente todo sistema del mundo está en decadencia. Hablando de ecosistemas. Hay un solo cuerpo de agua en el país que está presentando mejoras. Uno. De esto he dicho por la Gonzalo Riorronte. Entonces, ¿qué queremos sostener? Estamos en un paso, pero así... ¿Hacia dónde vamos a sostener? ¿Qué es la sostenibilidad? Necesitamos regenerar. Necesitamos volver a nacer. Necesitamos dejar de ser lo que ya no nos sirve. Y necesitamos reformular nuestro rol en el planeta. La importancia de reconectar con nuestros volcanes. Ahí viene el agua. Ahí se juntan las nubes. Aparte de que son lugares hermosos. Ahora, esto es un trabajo que hicimos en Puebla. Cholula está por acá. Esta es la Malinche. Popo Itzta. La cuenca del río Balsas es probablemente de las cuencas más importantes del país. Es una frontera de norte a sur, de sur a norte. Especies de abajo llegan acá. Especies de arriba llegan acá. Los incas venían a Cholula. Y hoy en día la mujer de las faldas verdes, o la Matlalcoyatl, está completamente rasurada. La deforestación, los mantos acuíferos, digo, la calidad del agua. Esta es una foto del río Atoyac. El nacimiento del río Balsas, donde estaba la pirámide de Cholula, la más grande del mundo, en el manantial de Tlaloc. Hijo, ¿pueden bajar la luz, por fa? Lo que fluye por el río Atoyac es esto que ven del lado izquierdo. En entrevistas en Puebla nos decía, ni Superman ve a través del río. Entonces, imagínense, ¿no? Superman llega a salvar a Lois Lane, pero el río Atoyac fluye entre los dos. Entonces, ¿no tiene la más remotidad? ¿No la ve? Imagínense la cantidad de cosas que conforman el agua. 70% de lo que fluye por el río es descarga. En cantidad, la mayoría es municipal. 20, apenas, por ciento de las plantas de tratamiento del país están funcionando. 80% están apagadas. Es infraestructura vacía. Son políticas de desarrollo en infraestructura gris. Y necesitamos transformar esa inversión en infraestructura verde, que promueva hábitat. Aparte, Puebla está metido en toda una serie de problemas. El acuífero principal ya está tan ligero que el río está contaminando el acuífero. Y todo mundo toma agua del acuífero. Entonces, el acuífero de hasta abajo está contaminando el de hasta arriba y es un cagadero. Toxicidad, nivel, todos los niveles de toxicidad arrebasados. Y al mismo tiempo, las raíces de lo que era esto. Fundamental recuperar esto. El agua como el eje divino de la vida. El agua es sagrada. Salud. Diferentes relaciones y nombres alrededor del agua. Diferentes actividades. Sabemos qué sistema es positivo y qué sistema no. ¿Quién quiere vivir al lado de este río? Una amiga que vive al lado de este río le ha dado dos veces cólera y una vez almonelosis. O al revés, no me acuerdo. Dos veces almonelosis y una vez cólera. Y es vegetariana, orgánica. Acá está. Vive al lado de este río. Las estrategias las conocemos. Han sido aplicadas, incluso en México. Es un tema de incidencia de abajo y de arriba. Pero si de abajo de los grassroots no impulsamos, los grass tops nunca van a seguir esto. Porque la otra manera les genera mucho dinero. Muy fácil. Invertir en infraestructura verde es más barato. Lo vimos en Nueva York. Le contaba este caso un segundo. Mil millones de dólares invertidos en los Catskills Mountains versus nueve mil millones de dólares en una planta de tratamiento. Mil millones de dólares con comunidades por generar bosques chidos. Nueve mil millones de dólares por generar una infraestructura cara que requiere de mucha energía y de mucho petroquímico para operar. Son dos visiones. Nueva York escogió bien. Y es la razón que los bagels y las pizzas de Nueva York son tan exitosos. Franquicias se salen de Nueva York, mandan su agua. No saben cómo hacer la pizza en Los Ángeles. Porque Nueva York es otra cosa. El agua es fundamental. Estamos en el eje neovolcánico transmexicano. La única cordillera que cruza el continente de oriente a poniente. Estamos en una tierra volcanosa de fallas geológicas y que se conformó de una manera muy especial. Nuestro ecosistema, que no es ni un lago ni un valle, es un humedal a una altura muy alta, que es únicamente igualable al lago Chad en África. No hay otro igual. Son los únicos dos lugares que se producía espirulina nativamente. Los únicos dos. Leander la espirulina tiene todo. Menos vitamina C o algo así. El ciclo hídrico. Y otra vez, el cómo nos contamos las cosas. Si hablamos de que es un lago, es una superficie no permeable, llueve y ahí se queda el agua. Si hablamos que es un humedal, que es un pantano, llueve, se mete en las montañas el agua y llega al acuífero y de ahí lo absorbe la parte del lago. Eso determina todas las dinámicas que hemos desarrollado para llevarnos con este ecosistema. Y por ende lo hemos secado, drenado, contaminado. Delfín dice que es un ecocidio. Hemos matado a la biología, hemos matado al agua, hemos perdido la calidad del aire, la Sierra Nevada. Y la ciudad hoy en día se ha comido todo esto. Ahora, todos los ríos de la ciudad nacen bien. Todos. Vayan al cuarto dínamo, más arriba. El río está bien. El problema es cuando va contactando la mancha urbana. Y hoy en día los tentáculos de la Ciudad de México llegan a Valle de Bravo, Colorines, Victoria. Bombeamos agua de 1.600 metros de altura a 2.700. La traemos a la ciudad, la contaminamos con nuestra mierda. O sea, el agua que llueve en esta cuenca, que alcanzaría para treinta y tantas millones de personas, también, ¿por qué no? Júntala con la mierda, váyase al río, súmala a la diarrea permanente y riga las ensaladas que nos vamos a comer la semana que entra con nuestra diarrea en el Valle del Mezquital y sigue la historia. Y que escurra al golfo todo lo demás. La Ciudad de México contamina el golfo. O sea, estamos en unas dinámicas estúpidas. Es el segundo consumo energético. La mitad de nuestra agua la perdemos en nuestras tuberías. O sea, son situaciones realmente macabras. Realmente suicidas. Transformémoslo. Queremos una ciudad saludable. Una ciudad que promueva salud. Y eso mantenemos que es a través de sistemas vivos. Ecosistemas. Simple y sencillamente. Bosques, ríos, lagos. Estos todos saludables y productivos. Y generando corredores biológicos que crucen la ciudad. Que se vuelvan parte de la traza de la ciudad. Es como planteamos generar. En los ecosistemas los patrones perduran. La movilidad y el agua en esta ciudad ha sido uno en igual. Nos seguimos moviendo. Río Churubusco, río Consulado, río La Piedad. Simplemente hemos quitado un sistema diverso por un sistema de estrés, coche y contaminación. Agarremos la traza de los ríos nuevamente. Integremoslo con el sistema vial. Acá está circuito, viaducto, periférico. Es una abstracción, pero es muy real. Ahorita les enseño el mapa que está acá abajo. Esto es circuito interior. Acá va el río Consulado. Este es el río Churubusco, La Piedad. Volvamos y preguntémosnos qué ciudad queremos. ¿Una que estemos pasando cinco años de nuestra vida en el auto? ¿Dos horas y media promedio diarias? ¿O una ciudad que podamos ir a un parque? ¿Una ciudad que podamos andar en bici? ¿Una ciudad que tenga un sistema de transporte público que te conecte Santa Fe con el aeropuerto en 20 minutos? ¿25 minutos? En esencia lo que proponemos es quitar coches por transporte público y tratar el agua localmente mediante humedales construidos. Estas son las plantas de tratamiento del agua más efectivas que existen en la naturaleza y en el mundo, aparte de que es el ecosistema nativo que aquí teníamos. Entonces regresamos ecosistema nativo, tratamos agua localmente, dejamos de aventarle nuestra mierda al Valle del Mezquital y que nos la regresen brócoli, y salsas. Piensen en eso en la próxima salsa de su taquito. No, no es cierto. Traten de evitarlo. Por una ciudad que promueva esto. Por una ciudad de abundante espacio público, de agua limpia, de un lugar de encuentro con vecinos, de un lugar que limpie el aire naturalmente, de un lugar que se hidrate y que el invierno no nos promueva tanta alergia y asma. Esto es el cuarto dinamo. Prácticamente cada parte de la ciudad podría tener acceso a un área de esta calidad. Generando este corredor biológico a través de la piedad, adaptándolo y transfiriéndolo al consulado y al churubusco, lo que acabamos creando es un circuito de río parques alrededor del centro de la ciudad, algo que sea accesible cotidianamente para todos y que, aparte, pueda detonar la regeneración de la cuenca completa. Hay una tendencia ahorita, que es infraestructura gris, infraestructura verde, que es el auto contra lo demás. Ahora, no es nada en contra del auto. Holanda tiene más autos per cápita que México. Amsterdam tiene más autos per cápita que México. Vendan coches. Tengo bronca. Tendrán sus ciclos de vida en su particularidad y deberían de ser ecológicos y eléctricos, materiales chidos y todo lo que quieras. El uso del auto viene por una decisión política. No lo invento yo, esto lo hizo Enrique Peñalosa. Si la ciudad está invirtiendo 30 mil millones de pesos allá y del otro lado de la calle, del edificio, es del mismo edificio, una para allá, otra para allá, el río Magdalena sigue olvidado. El río Magdalena ya no llega a Periférico con las obras que hizo Sistema.